...música norteña, siempre firmes, siempre sólidos, siempre comprometidos con su público y comprometidos con su modelo musical, inconfundibles, campeonísimos, duendes de control. Gracias, Javier, felicidades a ti también por esa larga trayectoria tan limpia, te ganaste el corazón de todos los macamorances. ¿Apaco no es cierto? Sí, bueno. 1970, poblado y control, municipio de Matamoros, Tamaulipas, México, México, nace un grupo al ambiente musical, bautizado como los duendes, por ensayar en altas horas de la noche. Inician con el pie derecho, grabando para discos Perles de México, logrando éxito nacional, con el corrido, El Río Rabo. Su amplia trayectoria y sus más de 40 producciones Ay, qué bonito es amar de veras, dando las pruebas de un amor reales. Y así fue en el H en Cholubo, y lo que ya pasó, venga, que venga el hermón. Las cuales, el 90%, el 90%, son de su propia autoría. Los han colocado en un lugar especial. Logrando crear su propio estilo original. Original, 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 se vas a quedar haciendo puchero. ¡Vale! Han participado en películas mexicanas como Siete en la Mira, Un Blanco Arrepentido y ahora debutando como actores y productores en Nostalgia Mexicana. Virgencita de San Juan, mándenme pronto el consuelo para poder soportar las magías de mi patria, porque yo no te perdirán. ¡Vale! Ellos agradecen a Dios por todas las bendiciones. A la prensa, radio, televisión e internet. Gracias por su apoyo. ¡Vale! 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 Quedan con ustedes Gustavo e Inocencio Lugo Los cantautores Los Duendes de Control Los Duendes de Control El Grupo Éxito Gracias Así te quiero mi amor No le hace que estés gordita Al fin que tú tienes todo Lo que mi amor necesita Lo que diga, lo que diga Tienes tu cara bonita Tienes tu cara bonita Y tu cuerpo encantador Eres la joya divina Más hermosa de una flor Eres mi prenda querida Ni por gritar de mi amor Ni por gritar de mi amor Ay gordita de mi amor Ay gordita de mi amor Vente vamos a pasear amor Que importa que nos critiquen Si nos estamos amando Y ya me quieres a mi Y yo te estoy adorando Y yo te estoy adorando Es tanto lo que te quiero Es tanto lo que te quiero Que este sueño se me grita Más hermosa de una flor Más hermosa de una flor Y yo te estoy adorando 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 Ay gordita de mi amor Vente, vamos a pasear hoy ¿Qué importa que nos critiquen? Si nos estamos amando Tú ya me quieres a mí Y yo te estoy adorando Es tanto lo que te quiero Que hasta el sueño se me quita Paso las noches de espera Y me entiendo en mi mi guardita Y aunque digas lo que digas Tienes tu cara bonita ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Vamos a ver eso papá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 yo recuerdo soy Porque me mueres cada vez en mi corazón Lo que diga chiche, lo que diga soy Esta no he dicho lo que diga soy Lo que diga chiche, lo que diga soy Esta no he dicho lo que diga soy Claro, jóvenes, ya sé Amor con amor se paga ¡Suscríbete al canal! 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 Porque tiene el corazón, este hermano recontro El mono de patrón, mis amigos, para todos ustedes Nos vamos con el corrido del toro de Don Chencho, compadre Porque también quiere la mujer especial Vámonos, Gustavo El toro de Don Chencho, nuevo, compadre En el rancho río, había un gran cemento lejos Que siempre vivía suelto Y andaba de rancho en rancho Para él no existía corral Que lo tuviera encerrado Su dueño era Chencho Luz Y lo quería acá a su casa Pero aquel hermoso toro Con ella no completaba Por parte a balar de enfrente Y la cerca se la brincaba ¡Egui! Por un perú no un día Miró su cercano unido Furioso fue a ver sus barcas Llevando su cariño Y al ver al hermoso toro Pero pensé en una crida Igual a José Medrano Doña y ella me alcanza Todo el que tenía vacas En aquella ranchería Cuando menos lo esperaba Ahí desamanecía Los carnizodos del pueblo También ellos les gustaron Los lentos de helado a caldo Los puentes y los salados Andaba a buscarlo a Chencho Para ver si lo comprabas Inocencio Lugo dijo Esto ya no había pensado Al fin que con mis amigos De quejas no me he dejado Y si le llegan al trono Para luego amarramos trato Pero esa no era su suerte Ni tampoco su destino Pues uno encontró la muerte Que de acuerdo su camino Pues lo encontraron ahora En los esteros del río El giro del sol y seño Trancho viejo y la barranca Muy triste Muy triste el bramar Las vacas Ay, cómo así le lloran Aunque dejó muchas crías Terminaron sus hazañas La guitarra y la mujer Arriba, compadre Para todos ustedes Arriba las mujeres Arriba los hombres Arriba las mujeres Ah, siempre está terrible Mamá Si a marzo suena Si a no la quisiera No la tos Porque a la mujer La guitarra tiene cintura y también tiene cadera Y la guitarra tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene cintura y también tiene cadera Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas Tóngale la Vitoral, coca en el Aspітza en el Aparte Tómale la Vitoral, coca en el Aspітza en el Aparte Tómale la Vitoral, coca en el Aspітza en el Aparte Cierna así ¡Vamos! 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 el perro narco saludos para la gente de Santa Gracia para Pablo a la gente de Tula, Tamaulipas Juan Gustavo siempre cásate conmigo cásate de donde más de aquí de Matamoros, de la Brisa, de los Grinos para todos ustedes a la gente de Padilla, Tamaulipas de San Fernando de Veracruz de San Fernando el mes próximo besame morenita con esto nos vamos compañeros de San Fernando de San Fernando de San Fernando han salido el mes de la Iglesia de San Fernando de San Fernando con esto nos vamosomatic de San Fernando ¡Hasta! de San Fernando de San Fernando de San Fernando de San Fernando Que me está pideando, me haces atrás a la condena, me haces como un disco, me saldrá, y así me lo dice mi moranita. Mira, ¿quién es eso de moranita? 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 Yo me estoy voliendo por esa boquita, la boca se prensa, la borraradita como la manzana, duro y sin madurita. ¡Sí! Si ente con marcha, cuando te lo chaco No hace patina, cachaca, que más de dos Y no te lo hace, me morelita Ya me está pidiendo que a veces A veces a la condenada, a veces a la tristeza No sabía nada, si me lo dice Me morelita Vida a mi piel, me hace, me morelita Vida a mi piel, me hace, me morelita ¡Vamos, papá! ¡Arriba Matamaro! ¡Arriba Padilla! ¡Vamos a ver! ¡Chula! ¡Arriba Padilla! ¡Arriba Padilla! ¡Arriba Padilla! Así se baila el taponazo Que llegue el taponazo Que llegue el taponazo Soy de poros y cargó Es el ron de los ron El ron de la canción sola Y ya no tengo marido Con el suelo prometido Cuando le suelte la voz De allá Como por Dios Por otro barato viento Con el suelo desplandado Me meto que no te limites Camiones niñas de libertad Y como por Dios Un poco de piso Por allá Ay, ya, ya Me hizo mi enamorado Pero de esto no lo tengo No me hagas en mi lado Soy negro pero con suerte Porque se vende tan gallo No me le pido Pero después de muerte Ay, ya, ya No te pones Por Dios que borracho vengo No me recibe la temporada Me meto que en el que dice También el niño perdido Cuando tengo el palito No te creamos como me pido Ay, ya, ya Ay, ya, ya Gracias Gracias Hasta la próxima Gracias 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 Ya los bendiga Si no se divirtiendo Viene en el centro Ahí vienen muchos más Ahí vienen muchos más No va a ser el último Bien fuerte Fuerte el aplauso Para los amigos No antes de control Ahí va, ahí va Una más Cordita, cordita Cásate conmigo Hola compañero Se llama Cásate conmigo chiquita Yo quiero que seas tú La daña de mis amores Yo quiero que seas tú Que corrija a mis amores Yo quiero que seas tú La daña de lo que yo tengo Para el alma de los restos Para que vivas conmigo Pero cállate conmigo Yo quiero que seas tú Que me quites los antalleros Si me venían Yo quiero que seas tú Que me quites los antalleros Yo quiero que seas tú Que me quites los antalleros Y que fuese madrugada Con la cabeza manchada, me agarres a cachetar Ay, 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 por favor, por favor, cállate conmigo Ay, 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 por favor, por favor, cállate conmigo Si somos novios, si nos queremos, si nos amamos Yo quiero que entre a tú, yo quiero que entre a tú La pieza es hacer conmigo Venga, 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 fuerte aplauso para mis amigos Por eso parece que con el especial en el segundo festival ¡Vamos a matamoros! Párrate conmigo Ay, 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 por favor, por favor, cállate conmigo Si somos novios, si nos queremos, si nos amamos Yo quiero que entre a tú, yo quiero que entre a tú La pieza es hacer conmigo Yo quiero que entre a tú, yo quiero que entre a tú ¡Párate conmigo! ¡Párate conmigo! Tú, 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 túiene Fallos no, bárate conmigo De a tú, 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 tú ¡A barodo, sí! ¡Gay! Matamoros, firma nuestro director general Ernesto Hurtado López H. Matamoros, Namaulipas, 29 de septiembre del 2019 fuerte el aplauso bueno ahí va uno para cada uno para que no se peleen dejaron de ser hermanos ahí va, felicidades fuerte el aplauso, que lo hicieron bailar se lo merecen, se lo merecen y les sigamos invitando para que no dejen de visitar nuestros amigos de Tacos, El Ángel ricos tacos de bistec y tortas ahí están bien puestos para ustedes gracias a su patrocinio de Tacos, El Ángel